Yo me ando a verte en tu mano, y la puerta ya tu sabes donde vas Saludos pa' lo de ir al campano, yo me odio en esa parte de mi plan Mala mía cabrona, pero a ti cre- Y miraba gente aliviana, con hermosos billetes, yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo, fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de gozo y versal Y si hablamos de negocios, somos varios socios Allí en el Eilos miran en carros dojosos, Junior por un lado y el 7 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ovejados, a donde que llegan saludan con señas Y los reyes Y en Rosarito ya los tienen ovejados, a donde que llegan saludan con señas ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! ¡Valgo verga! Y un buen caballón, pa' pasear a una dama que traigo yo La banda llegó, y mi compadrito ya se enfiestó Dice así, sigo aquí, y no se ha quitado de nada Sé que vengo y donde vengo, y no te lo puedo negar Vengo a un médico, cofendi, tengo el prodi en el trap So the 20's, has to feri, pero da para te quejar Dice así, sigo aquí, y no se ha quitado de nada Carro, lujo, sin dinero, una piel, un pozo reo Aquí nos empezamos, nos andamos con peros Corriendo la cordura, que recupe la tuba Y don Julio se senta, para empezar la cura A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta, a ella le gusta A ella le gusta Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero Tanto que me costó ahorrando Aaaaaah ¡Suscríbete! 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 Se lo va a llevar ¡Quítese a la verga! ¡Quietos! ¡Soy toda mi reina! ¡Muchas ganas! ¡No me quedaba de otra que me tenía el ruedo! ¡Para la otra! ¡A bailar! Gracias por ver el video.